Mira, pero profesor, ¿acaso no es cierto? O sea, sí es cierto que hay indígenas violentos, pero el problema es que en casi todos los cuentos de este autor, los indígenas son violentos, ¿ya? Y algo más, no solo son violentos, son criminales. Si tú lees el libro Cuentos Andinos, ¿ya? En ese libro la mayoría de indígenas son asesinos, descuartizadores, sicarios, ¿ya? ¿Y qué pasaba? A ver, ¿por qué Albujar hizo un libro así? Porque Albujar era juez, ¿ya? Y como Albujar era juez, él conocía al indígena que era juzgado. O sea, Albujar no era un autor que iba a las comunidades a documentarse, que sabía quechua, no tanto. Albujar era un juez, y como juez conocía al indígena sentado en el banquillo de los acusados, ¿ya? Así fue. Bueno, pasemos a otro punto. Cerramos entonces, chicos, con eso, ¿ya? Diciendo que Albujar mostró indígenas violentos, ¿sí? Albujar mostró indígenas violentos. ¿Conocía al indígena? Sí, pero a nivel parcial, no como abguedas, sino solamente a nivel parcial, ¿ya? Muy bien. Hasta ahí, chicos, ¿se entiende? ¿Todo bien? ¿Todo claro? O no sé. A ver, aquí veo preguntas. A ver, a ver. ¿Me han preguntado algo o nada? Profesor, todo bien. Me dice Ruiz Párraga, no conoce la realidad indígena. Bueno, la verdad es que Albujar conoce una parte, no todo. No conoce solamente al indígena criminal, asesino. Y bueno, y sabe de eso porque él lo vio. Claro, no es profundo a nivel cultural, ¿ya? A nivel cultural. Ahora, quiero también contarles algo. A pesar de que Albujar no es correcto, sus cuentos son geniales. O sea, a nivel de estructura, sus cuentos funcionan. O sea, no es un mal narrador. No es un mal escritor. Yo creo que es un gran escritor. Pero su visión del mundo andino no era la correcta. Es como que, a ver, le pongo un ejemplo. Ahorita, ¿qué está de moda con todo? Ahorita, ¿qué está vigente en nuestra narrativa? Sí o no, ¿qué es el empoderamiento de la mujer? ¿Qué pasaría si yo escribo hoy en día una novela de contra machista que trata de un pata que tiene como 20 enamoradas, todas embarazadas? O sea, ¿tú crees que mi libro, así esté bien escrito, va a ser leído? O sea, no, más bien mi libro sería de contraatacado, criticado, me harían bullying, se varían mis cuentas, harían marchas hacia mi casa. ¿Se entiende? Entonces, un libro también debe estar de acuerdo a su contexto. No vas a crear algo que va a indignar a la gente, ¿no? Y no deben confundir causar escándalo con ofender, ¿no? Cuidado con eso, ¿ya? Muy bien. Ahora, ¿qué diferencia hay entre albuja y arguedas? Uf, es abismal. Para empezar, arguedas sí conoce el mundo andino. Arguedas sí sabía quechua. Arguedas sí había vivido entre indígenas. Pero eso lo veremos en la siguiente clase, ¿ya? Muy bien. Volviendo a las diapositivas, a ver, a ver. Urko, ¿cómo que Vladimir Nabokov? ¿A qué te refieres? Puede hacerlo como Vladimir Nabokov. ¿A qué te refieres? Claro, él es autor de Lolita. ¿Qué tiene que ver con el tema de hoy? Ah, ya, 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 ya te entendí. No, pues, pero Urko. Nabokov publicó Lolita hace ya muchos años. No es un libro actual, ¿ya? Y, y bueno, es otra cosa, ¿no? Lolita trata, pues, de un hombre que, pues, es un tema totalmente ajeno al tema de hoy. Y prefiero no tocarlo, ¿ya, chicos? Por favor. Muy bien. De repente en otra clase se puede hablar de ese libro. ¿Ya? Ahora, vamos a volver a la PPT. A ver, a ver. Aquí está. A ver, a ver, chicos. Acá dice esto. Sin embargo, estos autores no conocen la intimidad del hombre andín. Se refiere a González Prada, Clorinda Mato y Albujar, ¿ya? Dice, el enfoque de Mato es paternalista. El de Albujar es parcial. El de Mariátegui, el limitado, pues, no conoce quechua. Y ahí es cuando recién aparecen los grandes indigenistas. Muchachos, ¿quiénes son los grandes indigenistas? Son tres. Yohua está dividido por zonas. En el norte se encuentra Alegría. En el centro está Escorsa. Y en el sur se encuentra José María Argueras. Son los tres grandes indigenistas peruanos, ¿ya? Otra vez, ¿quiénes son? En el norte. En el norte está Alegría. En el centro, Escorsa. Y en el sur, Argueras. Este señor que está aquí, que te mire con cara de desprecio, este autor es el famoso Escorsa. Es una pena que en admisión no venga, ¿ya? Es una pena realmente, chicos, porque Escorsa es un gran autor, ¿ya? Yo, en mi juventud, fui fanático de este autor. Me leí sus cinco, seis, siete, ocho, sus nueve libros. Tiene tres poemarios y cinco novelas. Es realmente alucinante lo que este autor te contaba, ¿no? Escorsa, quien lamentablemente falleció en un accidente aéreo, ¿ya? Este autor denunciaba. Mira qué es lo caso, qué actual. Este autor denunciaba cómo las compañías mineras trataban mal a los campesinos. Cómo las compañías mineras contaminaban el campo, las aguas. Oye, lo que este autor te cuenta es algo actual. Lo que este autor te cuenta es algo que hasta hoy pasa. Te cuenta cómo los extranjeros vienen al Perú, cómo nos invaden y para colmo se hacen ricos a costa de nosotros, ¿no? Y, obviamente, lo permite esto el Estado y la Constitución del 93. A ver, aquí, a ver, un momento, chicos, un momento. A ver, no hay que avanzar tan rápido. Quería, este, ver si por ahí hay preguntas. A ver, aquí me están preguntando algo. Claro, pero, chicos, para postular no te viene escorsa. Te viene ciro, alegría, ¿ya? Y hoy día vamos a hablar de alegría, ¿ya? Para hoy día, solo alegría. Próximo día, martes, abueras, ¿ya? Así va a ser. Lamentablemente, señores Corsa, amigo, maestro, no vienen a misión. Pero ojo, muchachos, que no venga no quiere decir que su obra sea mala. Yo te recomiendo leer Redoble porrancas. Uf, novelón, novelón. ¿Y saben qué? Lo bacán de Scorsa es que usa una técnica llamada realismo mágico. La técnica que usa García Márquez también la usa Scorsa, ¿ya? Muy bien. Ahora, a ver, a ver, aquí está. Autor de hoy, mira, aquí está. El autor de hoy es Ciro Alegría. Autor peruano que nació en Guamachuco y en La Libertad en 1909 y murió en el 67. Este autor estudió en Trujillo, ¿ya, chicos? Es del norte y fue aprista. Se cuenta que en su infancia tuvo a un gran profesor. El profe de alegría adivina quién fue. ¿Quién fue el profesor de alegría? ¿Alguien sabe, chicos? A ver, ¿quién sabe esa historia? El profesor de alegría es César Vallejo. Ruiz Párraga me pregunta qué recomendó allá de Scorsa. Redoble porrancas. Redoble porrancas es una gran novela de Scorsa. Recomendada así al 100%. Si puedes, léetelo. Ahora, volviendo al tema de alegría. Alegría fue alumno de Vallejo. ¿En dónde? En el colegio. Pues es que muchos escritores han sido docentes. Por ejemplo, Abguedas también fue docente. Abguedas trabajó en el colegio Alfonso Garte, que queda en San Isidro. Y Abguedas tuvo un estudiante genial. Fue profesor de Eggelsson, famoso poeta del tiempo de Blanca Varela. Y alegría fue alumno de Vallejo. Así como Mercedes Cabello fue alumna, no, no, perdón. Lorinda Mato fue alumna de Ricardo Palma. Y así como Ricardo Palma era también hincha de Segura. O sea, como que hay una suerte de influencia, no, de profesores en estudiantes. Y eso también es lindo. Es un tema que no se ve tanto, no. Escritores, docentes, no. Bueno, continuemos. Alegría fue aprista. Ya, esto le va a causar muchos problemas a este autor. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo, tú sabrás, los apristas eran perseguidos. Ya, a la vista es, si una persona es perseguida, eso es algo que está mal. Ya, que Alegría sea perseguido es porque estaba haciendo las cosas bien. Bien, Alegría hasta estuvo preso. Estuvo preso y luego lo desterraron a Chile. Ala, mira, expulsado a Chile. ¿Cómo le fue a nuestro autor en Chile? Bueno, a nivel de salud, le fue mal. Alegría tenía muchos problemas de salud. Ya, realmente este autor sufrió bastante a nivel de salud. Le dio, por ejemplo, una embolia. Tuvo un pequeño derrame cerebral. Uf, está bien, también estuvo mal de los pulmones. Uf, olvídate. Realmente le pasó muy mal este autor. En salud. Pero a nivel amical, a nivel personal, a nivel intelectual, a nivel de escritor. Oye, en Chile, Alegría se consagra. En Chile va a escribir lo que Acá no hizo. Ya, en Chile, por ejemplo, va a escribir tres novelas. Las novelas son, primerito, La Serpiente de Oro. Luego, Los Perros Hambrientos. Y por último, El Mundo es Ancho y Ajero. Esos son, chicos, chicas, las grandes novelas de este autor. Cada novela va a ganar un premio internacional. Ojo, internacional. Este autor no ganó un premio de su barrio, de su universidad. No, no, no. Ganó premios a nivel de toda América. Y sus tres novelas ganaron premios. Ahora, su novela más premiada es El Mundo es Ancho y Ajero. Y es un libro, chicos, que causó escándalo. ¿Por qué? Porque este libro fue premiado en el 41. Y ojo, en tiempos en que estaba vigente ya Asturias. Vigente Borges. Vigente Sábato. Vigente Rulfo. O sea, eran tiempos en los cuales nuestro continente ya estaba pasando a la etapa de consolidación de la nueva narrativa. Entonces, en toda América se escribían obras vanguardistas, experimentales, influenciadas por Joyce, Kafka, Faulkner. Y llaman a un concurso internacional. Ojo, internacional. Y quien gana es un peruano con una obra indigenista. Y eso fue algo, ala. O sea, y hubo hasta quejas por este premio. La gente decía, ¿cómo van a darle el premio a este autor peruano indigenista? Si eso ya está que pasa de moda. Pero no, pues. Luego, cuando leen el libro, se dan cuenta que el libro será indigenista. Pero eso no es algo en contra. Por el libro. Era un librazo. Y es una pena que hoy no se lea. Es una pena que la gente hoy no sepa de este libro. Pero yo te pregunto a ti, ¿quién del aula ha leído, ojo, completo, El mundo es ancho y ajeno, las 600 páginas de este libro? A ver, a ver. Veamos. ¿Quién del aula lo ha leído? A ver. Aquí me están recomendando. A ver. Me están diciendo, profesor. Hay chicos en sala de espera. Muy bien. Ya está mis admitido a Yopla y a Cristóbal León. Ya, pues, chicos. Yo les digo dos minutos y se van media hora. Si no es, pues. A ver. Continuemos, ¿ya? A ver, a ver. Ajá. Muchachos. Ese libro tienen que leerlo. Solamente van a entender la realidad del Perú, nuestra realidad de país, leyendo esos libros. Tienes que leerte El mundo es ancho y ajeno. Yo te lo recomiendo. Léetelo. Ahora, me comentan por acá. Profesor, leí el resumen. Cualquiera lee el resumen, pues. Es como ver el tráiler de una película. Eso no se hace. Otro me falta tiempo. Ah, claro. Te falta tiempo. Pero para entrar a las redes sociales, para ver videítos, para jugar en el Play 4, ahí sí no falta tiempo, pues. Muchachos, por favor. Chicos, por favor. Tú, ¿quién eres? La generación del Bicentenario. Tienes que, por favor, guiar a los que vienen. Tienes que leer las obras, por favor. Ya, por favor. Como el profe el incógnito. ¿Quién es el profe el incógnito, chicos? ¿De qué hablan? No entiendo, no entiendo. Muy bien. Bueno, chicos, sigamos, ¿ya? Yo, por ejemplo, estos días he estado que leo bastante. Por ejemplo, te cuento. He leído una novela llamada Mañana las ratas. Ese libro me encantó porque trata de cómo va a ser el Perú en 20 años. ¿Ya? Se ambienta en el 2030 y algo, 39, creo. Y te cuenta cómo el Perú se volvió algo horrible, espantoso. ¿Ya? También leí otro libro llamado Civilizaciones. Que te cuenta cómo Atahualpa invadió España y conquistó el quinto suyo. Y estoy que leo ahorita un novelón de mil páginas llamada El Espía del Inca. Que trata de cómo Atahualpa ya venció a Huáscar, pero Atahualpa fue capturado por españoles. O sea, chicos, tienen que leer. Sé que, ojo, sé que son tiempos tristes, de pandemia, de crisis. Pero yo creo que es el momento ideal para estudiar, para saber del país. ¿Ya? Que, por favor, no te rindas. Lee, estudia. Un mes, chicos, y se va el año. ¿Ya? Por favor, tienes un mes. Ponte las pilas. ¿Ya? Un mes. Muy bien. Aquí me están, a ver, otra vez, admitiendo a Reyes y a Jimena. Perdón, chicos, disculpen. Aquí una amiga está que me habla algo. ¿Sí, amiga? ¿Cómo? Perdón, chicos, disculpen. Es una amiga. Disculpen, disculpen. Muy bien. A ver. A ver. A ver, chicos, continuamos, ¿ya? Sí. Hay que hablar de eso después. A ver, chicos. Volviendo al tema de hoy. A ver, a ver. Hay otra vez. Alguien en sala de espera. Ya está. Aceptado. Bien, chicos. Seguimos, seguimos. A ver. Entonces, hay que hablar del libro de hoy. El libro de hoy se llama El mundo es ancho y ajeno. Chicos, este libro es una novela que trata de una comunidad. La comunidad se llama Rumi. Rumi es un pueblito. Un pueblo apacible. Un pueblo pacífico, ¿ya? Es un lugar muy tranquilo en el cual hay un alcalde. El alcalde se llama Rosendo Maki. Rosendo Maki es un anciano sabio que sabe guiar a su pueblo. Es un pueblo en el cual todos hacen de todo. Todos se cuidan. Todos se ayudan. No hay tantos problemas en este pueblo, ¿ya? Lo que ocurre es que al costado de este pueblo queda una hacienda. La hacienda de Humay. Y su dueño, el señor hacendado, se llama Álvaro Amenábar. Álvaro Amenábar odia a los indígenas. ¿Por qué? Porque son libres. Porque son felices. Y eso a él le indigna. ¿Cómo un campesino va a ser feliz? ¿Cómo va a tener una vida tranquila? No entiende eso este hacendado, ¿ya? Ahora, este hacendado, ¿ya? Tiene tierras. Muchas tierras. Tiene hasta minas. Pero lo que le falta a este hombre es sirvientes. Le faltan trabajadores. Y este hacendado piensa que la comunidad le podría ayudar para tener sirvientes. Pero, ¿qué ocurre? Que los comuneros no quieren trabajar para él. ¿Por qué no? ¿Para qué, pues? O sea, si te dicen para trabajar es en un lugar con malas condiciones, ¿vas ahí? No, pues. Y los campesinos no quieren trabajar para este hombre. Amenábar se enfurece. Ahora, en esta obra se va a ver el problema de las tierras. Amenábar le quiere quitar las tierras a la comunidad. Pero su fin en sí no es ese. O sea, Amenábar tiene tierras. Lo que él quiere es tener indígenas. Lo que él quiere es presionar al pueblo para que al final el pueblo vaya a trabajar con él. Bueno, eso quiere él, ¿ya? Ahora, este hacendado denuncia a la comunidad ante unos jueces. Y él dice que las tierras son de él. Ya que las tierras de la comunidad son de él. Ahora, eso es algo realmente vergonzoso, ¿no? Porque es obvio que las tierras de la comunidad son de la comunidad. Pero este hacendado denuncia a la hacienda ante un juez. Y debido a esto, la comunidad tiene que ir a juicio a defender lo que es suyo, ¿ya? Pero ojo, la justicia en el Perú es terrible. Es una justicia en la cual a veces no hay justicia. Sin ir muy lejos. Oigan, hace más de un mes, varias personas murieron en una discoteca. Muchas mujeres murieron aplastadas en una discoteca. Yo te pregunto, ¿ya hay culpables? ¿Ya está alguien preso? No hay nadie, ¿sí o no? ¿Qué pasó ahí? Ya, pues date cuenta. En el Perú, la justicia es blanda cuando los militares o los policías son los culpables. ¿Ya? Hace poco a un señor lo balearon en un parque. Creo que en el Callao. Yo pregunto, ¿ese policía que lo valió, está preso o está libre? Sin ir tan lejos. En la marcha hubo dos muertos. ¿Ya han atrapado a los policías que han disparado? Date cuenta. O sea, ¿qué está pasando en el Perú? ¿Es algo de ahora? ¿Estos crímenes son de ahora? No, pues, son desde hace tiempo. ¿Ya? Estos problemas no son recientes. Bueno, entonces, este hacendado, ya, este hacendado lleva a la comunidad a juicio. En el juicio, la comunidad se va a defender. Va a decir que las tierras son suyas. Van a mostrar papeles. Hasta contratan a un abogado llamado Bismarck Ruiz. Pero a pesar de todo esto, al final pierden el juicio. Es como que tu casa quede cerca de un totus y el totus te lleve a juicio. Y te diga, tu casa es mía. Y, obviamente, es algo tonto. Es ilógico. Vas a juicio y te gana. ¿Me entiendes? ¿Te imaginas que alguien te quite lo que es tuyo porque puede quitártelo? ¿No? Y pasa en esta obra. Ahora, ¿qué hacen los comuneros? ¿Qué hacen los campesinos? Les han quitado sus tierras. ¿Qué van a hacer? ¿No? ¿Qué van a hacer? A ver, pues, lo que hacen es reunirse. Se reúnen. Se reúnen en un tipo de asamblea. Y piensan, ¿qué hacemos? Nos han votado de nuestras tierras. ¿Qué hacemos? Defenderlas. Oye, la gente está indignada. Claro, hay que defender sus tierras. ¿Cómo? ¿A pistolazo, pues? ¿A cuchillazo? Porque son sus tierras, ¿sí o no? ¿Pero qué dice el alcalde? El alcalde, que es un viejo sabio, que sabe la realidad del Perú. Este anciano dice, no, no. ¿Sabes qué? Si nos votan, nos vamos. Igual, ¿qué importa si el mundo es ancho? Habrá otro lugar en donde vivir. Vámonos, campesinos. Vámonos. Vámonos juntos. Los campesinos no quieren, porque son sus tierras, pero saben que es su alcalde, saben que es sabio, saben que tiene liderazgo, que tiene experiencia. Y con gran dolor, con gran dolor, los campesinos desarman sus casas, van a empacar sus cosas y abandonan su comunidad. Oye, con gran dolor, ¿no? Ahora, Álvaro Amenábar, el hacendado, ¿qué esperaba? Que los campesinos, al estar sin tierras, que vayan a pedirle a él trabajo. Lo sorprendente es que no van. Se entera el hacendado que los campesinos se están yendo todos juntos, así, en masa, se van, ¿no? Y eso la enfurece, porque eso es culpa de alguien. Debe haber algún tipo de agitador, alguna oveja negra, ¿no? Y qué ocurre, que piensa este hacendado, que el culpable es Rosendo Maki, ¿ya? Rosendo Maki. Lo que hace este hacendado es pagar a policías para que arresten, arresten de forma arbitraria a Rosendo Maki. Ya este alcalde lo arrestan, lo llevan a prisión, y en la prisión lo matan a patadas, ¿ya? Lo matan a patadas. Sí, Rosendo Maki, el alcalde, muere. Alguien dirá, profesor, eso es mentira. En el Perú no pasa eso. La policía no abusa de las personas. Ay, ay, ay. Mejor no te respondo, ¿ya? Mejor continuemos con la clase sin renegar. Muy bien. Entonces, chicos, en esta obra, en esta obra, el alcalde es asesinado. Ahora, te cuento algo más. En esta obra hay un bandolero. Hay un bandolero, un delincuente, que se llama El Fiero Vázquez. Y es un bandolero que apoya al pueblo, pero a él también lo arrestan y a él también lo matan después. Entonces, se ve cómo la justicia no existe para el pueblo, ¿ya? Se ve también como tema la corrupción de los funcionarios públicos. Bueno, hasta ahí, chicos. ¿Todo bien? ¿Hay preguntitas? A ver, ¿algún comentario? A ver, acá me están diciendo, me falta poco. ¿Qué hora es ya? A ver, chicos. Aún nos falta 10 minutos. Seguimos, ¿ya? A ver, Sebastián, que los quemen como Guatemala quemó su congreso. Sebastián, por favor, no me des ideas. Acá, Gracie, no sé si está llorando, riéndose. Urco pone risas. A ver, chicos, continuamos, ¿ya? No sé qué están hablando. A ver. Ahora, ¿qué ocurre en esta obra? Ocurre que el pueblo va a tener la orden de viajar muy lejos. Porque debe haber, debe haber algún lugar en el cual, pues, hay tierras que no son de nadie. Y por eso el pueblo viaja y se va muy, pero muy lejos. Tan lejos que ahí ya no hay nadie. Oye, tan alto suben en las montañas que llegan a un lugar en el cual hasta al cóndor le da soroche. Y ahí, en esa altura, deciden fundar su nuevo pueblo. Y le ponen de nombre Yananyawi, ¿sí? Entonces, esta comunidad, que era Rumi, se convierte en Yananyawi. Significa ojo negro. Ahora, chicos, la comunidad está triste. Sin líder, sin su alcalde. En un lugar inhóspito, cerca de una laguna que parecía de aguas estancadas. O sea, realmente, qué pena por este pueblo, ¿no? Pero es allí cuando aparece un personaje más. Aparece Benito Castro. ¿Quién es este personaje? Es el hijo adoptivo de Rosendo Macchi. Es un hijo que se fue del pueblo exiliado y viajó por diferentes partes del Perú. Y ojo, es un personaje muy, muy importante. ¿Por qué? Porque sabe de política. Ha viajado a la costa. Ha visto Lima. Sabe de sindicatos. Sabe de lucha obrera. Es como una persona que tiene otra mirada del mundo. Y este personaje llega al pueblo. Obviamente, busca a su padre. Le cuentan que lo han matado. Y este joven se pone triste por su padre. Pero a la vez decide algo. Decide él ser el alcalde. Le dice, campesinos, yo quiero ser su alcalde. Mi padre fue alcalde. Yo también quiero serlo. Y el pueblo piensa, sí, es un hombre de mundo que es el alcalde. Y con Benito Castro levantan de vuelta las casas, hacen los acueductos, hacen los canales, riegan las plantas, siembran de vuelta. Oye, parece que Rumi, o bueno, Yananyawi, se va a levantar como debe ser. Y están en esas, y es cuando otra vez son hostigados por Álvaro Amenarra, por el hacendado. ¿Quién les dice que tienen que también irse de allí? Porque esas tierras son también de él. Los comuneros no aguantan más. Se reúnen y deciden otra vez acordar qué hacer. Un comunero dice, nos vamos, igual el mundo es ancho. No. Benito Castro dice, no, el mundo es ancho y ajeno. Ajeno para los campesinos que no tienen en dónde vivir. Tenemos que defender lo nuestro. Y así es, chicos, como en esta obra, los campesinos deciden defenderse con armas, escopetas, carabinas, cualquier tipo de arma para no ser expulsados. Pero el hacendado ya se enteró de eso, que van a resistir y manda a la policía y militares para que los maten, porque los prefiere ver muertos que libres. Y la obra acaba cuando este pueblo es aniquilado, obviamente, ¿ya? Este pueblo es aniquilado, ¿está bien? Profesor, espere, no se puede aniquilar un pueblo. Disculpa, ¿es un reto? Díselo a Fujimori. ¿Cuántos pueblos fueron desaparecidos en tiempo de Fujimori? Pregúntalo. ¿Sabías que cada presidente tiene su pueblo muerto? ¿Sabes qué fue Conga? ¿Sabes qué fue Bagua? ¿Sabes por qué el APRA no tiene ni un voto en la selva? ¿Sabes por qué a Meche Araos, a la que se creía presidenta del Perú, le llaman Miss Bagua? O sea, chicos, hay un montón que hablar del tema de hoy. Hay un montón, ¿ya? Muy bien. Muy bien, chicos. Gracie, ¿cómo que el dinero lo puede todo? Ah, ¿te refieres a la obra? Oye, esta obra es impactante. Es, uf, es lo máximo, ¿ya, chicos? Uy, muy bien. Muy bien, Jennifer. Muy bien. Claro. Eso se dice. Hasta hoy se cuenta cómo los cadáveres en la selva eran lanzados al río. O sea, olvídate. Uf. Bueno, chicos. Entonces, con eso es el tema de hoy. Y como te das cuenta, la semana pasada, la semana que viene, se va a hablar de Argueras. Recuerda, temas de esta obra. La lucha por la tierra. Otros temas. La comunidad como espacio de fraternidad. Chicos, por favor. Si por ahora ves el córter de Zoom, entran de vuelta, ¿ya? Para dar claves a las preguntas, ¿ya? Otros temas. La comunidad como espacio de fraternidad. La justicia al servicio de los gamonales. La sabiduría popular. La corrupción de los funcionarios. Recuerda, en esta obra se valora mucho la comunidad como un lugar solidario. ¿Ya? Que se opone a la hacienda. Que es más una sociedad feudal. El Perú, en aquel tiempo, era una sociedad feudal. Ahora, alguien dirá, profesor, ¿esta literatura produjo algo? ¿Logró algún cambio? Obvio que sí. Muchos piensan que las marchas no logran nada. Que los libros no logran nada. Es falso. Estos libros, debido a estos libros, hubo presidentes que se ponen los pantalones y que intentaron cambiar el Perú. ¿Y sabes de quién te hablo, no? Obviamente de Velasco. Pero, chicos, de eso hablaremos ya el próximo día martes, cuando hablemos de José María Argueras. Ahora sí, pasamos con todo a tu práctica, ¿ya? A ver, chicos. Pasamos con todo a tu práctica. A ver. Creo que se va a cortar el zoom. Así que mejor cierro esto y al toque abro otro, ¿ya?